Instalan estatua de Chac en el puerto de Telchac. Luego de semanas de polémica por la inauguración en la playa de progreso de una estatua de Poseidón, ha sido inaugurada otra estatua en Telchac, puerto, la del dios maya del agua y la lluvia, Chac. Se encuentra en el muelle de Telchac, a escasos metros del parque principal, mide 6 metros de altura y pesa 800 kilos. Está tallada en politileno, fibra de vidrio y tiene herrería interna. La estatua está anclada y tiene la capacidad para soportar un huracán categoría 5. Fue esculpida por artesanos locales con tiempo de elaboración de mes y medio, con un costo un poco menos de 400 mil pesos. Cabe recalcar que la estatua fue donada y no salió del dinero del erario público. ¡Suscríbete al canal!